Mmm... Muchísimas paredes que estén congeladas propadecieron No, verdad, no te dejaron pasar Vuela, vel, vuela, no, te voy Tu, 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 tu Ay, galleta, a toda velocidad Uy, cada vez más rápido Dios mío Mira, el de la derecha Ay, Dios Casi tapó Casi tapó la pantalla Rápido Mírate atrás Dios mío El de la derecha pasó No puedo Ay, ya Y pensé de tu voz solo para mirar No puedo Ay, Dios Ay, tío, que me lloran los ojos Ya, pues, ven, muere Mírate, una puerta Dios ¡Ahh! ¡Me va a dar algo de la risa! ¡Ay, tipo, me duele! ¡La tipa de reír!